Bueno, no sé qué decirte por lo brusco que me porté cuando nos vimos por primera vez. No digas nada. Ya me imagino cómo estabas al saberte tracionado. Yo también me sentí muy mal. Pero ahora me alegra que Vicky y Jorge se hayan casado. Son tal para cual. ¿Pero qué estás haciendo, Juan? No te asustes, mamá. Solo quería quitarle la tapa de atrás para ver si hay un cable suelto. ¿Qué cable suelto ni que nada? ¿A tú qué sabes de televisiones? Pues muy poco. Pero es que a veces se prende sola. Y veo cosas raras. ¿Qué cosas? Pues como una mancha y otras cosas. Si piensas que está descompuesto, pues mañana mismo llevamos al técnico para que lo componga. Pero, por favor, no juegues con esos aparatos tú, hijo. Ay, no son juegos. Es una investigación científica. Sí, cómo no. Muy científica. Y a propósito de ciencias, ¿cómo vas en matemáticas? Lo verás cuando te traiga mis calificaciones. Pero por lo pronto el maestro me dijo que saqué el primer lugar de mi clase. ¿Tú el primer lugar? Aunque no lo creas. ¿Qué no ves que Enrique me estuvo ayudando con mis tareas? ¿Cuándo? Desde que le dije que no me gustaban los números y que me costaban mucho trabajo. Y tiene un nuevo sistema, ¿sabes? Es padrísimo. Mira, desde que me lo enseñó, no hay quien me gane en la escuela. Voy a ser el primero como él quiere. Bueno, ser el primero es muy importante, pero no es lo más importante. Para mí sí, porque no quiero que los demás me hagan menos o se burlen de mí. No lo harán, hijo, si tú lo respetas y si ganas su respeto. Mira, para tener afecto hay que darlo. Tú lo sabes, ¿verdad? Sí, claro. Bueno. Hasta mañana, mi amor. ¿Por qué hiciste eso? Porque ya no soy un bebito. Además, tú nunca me dabas la bendición. Eso es cosa de gente vieja como mi abuelita. Dicen que la gente feliz no tiene historia. Y así quiero que sea nuestra vida, Vicky. Sin más historia que la que vamos a escribir nosotros cuando nos casemos. Te adoro a tu Diego. Adelante. ¿Qué haces, hija? Arreglándonos papeles. ¿A estas horas? Bueno, es que no tengo sueño. Eso hay que decírselo al doctor la próxima vez que lo veamos. Hay que decirle todo. Ay, mamá, ya lo sé. No me lo tienes que recordar a cada rato. Me pregunto por qué de un tiempo a esta parte los impaciento tanto a tu hermano como a ti. No, mamá, no digas eso. Sí, es la verdad. Hace un momento cuando entré a despedirme de Juanito, no dejó que lo bendijera. Dice que son cosas de gente vieja. Bueno, tiene razón. Tú nunca has andado con eso. ¿Por qué de repente te das por bendecirnos? Tal vez porque siento la necesidad de hacerlo. ¿Qué hay de malo en ello? Que no nos has acostumbrado. La rezandera siempre fue mi abuelita. ¿Ahora la vas a imitar? Vicky, por favor, no digas rezandera como si fuera algo grotesco. No todo en la vida debe limitarse al materialismo, a lo que vemos o que tocamos. Tiene que haber algo más. Algo hermoso que alimente nuestro espíritu. ¿Como qué? Por ejemplo. Como el amor que sentías por Diego. Por ejemplo. Pases buena noche, hija. ¡Vamos a la papa! ¡Vamos! 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 ¿Bueno? 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 No debes ponerte de tan mal humor. Tú estarías igual si se hubieran burlado de ti. No fue una burla. Fue una prueba que te puso Luigi para ver cómo reaccionabas. ¿Estabas de acuerdo con él? No, pero lo conozco desde hace años y sé cómo actúa. Por eso no me sorprendió. Pero quedó muy bien impresionado de ti. ¿Y si yo hubiera matado al tipo? ¿O a él me hubiera matado a mí? Luigi no lo habría permitido. Todo estaba calculado. Ese hombre que nos amenazó es un empleado de la organización. Y como esta, puedes esperar otras muchas pruebas. Anda, ve a descansar y mañana te presentaré al resto de la organización. Estoy frito si se parecen al Luigi. Luigi es único. Y no debes criticarlo. Esa es otra regla que nunca debes olvidar. Dejé tu tía en el departamento de discos. A ver si encuentra lo que anda buscando. ¿Crees que los tengan? No sé, pero el surtido es enorme. Por cierto, dijo que la esperarás aquí. Que al rato viene a buscarte. Gracias por acompañarla. Oye, ¿de veras estás tan enferma que te cansa caminar hasta la rectoría? No, pero acumulo mis fuerzas para la tarde. Porque Diego irá a mi casa a darme clases. Mira, hablando del rey de Roma. Oye, Alma. ¿Seguro fue novio de Vicky? Sí. ¿Por qué? Porque ojo por ojo y diente por diente. Ya verás que pronto la olvida. De eso me encargo yo. Ay, ahí está mi tía. ¿Qué, ya te vas? Sí, porque tengo que ir al dentista. Pero te veré por la tarde en la casa, ¿verdad? Sí, claro. A la hora de siempre, ¿no? Bueno, a Ruth ya la conoces. Trátala bien porque es mi única mija. Nos vemos. Ay, bueno. Bueno, no sé qué decirte por lo brusco que me porté cuando nos vimos por primera vez. No digas nada. Ya me imagino cómo estabas al saberte tracionado. Yo también me sentí muy mal. Pero ahora me alegra que Vicky y Jorge se hayan casado. Son tal para cual. Oye, tú estabas comprometida con él, ¿verdad? Me dijo Alma. Sí. Estaba comprometida. Fue una relación de mucho tiempo y solo vivía para él. Por eso te agradezco que me des la oportunidad de entrar a tu grupo. De integrarme de nuevo a lo que fue mi mundo. Hacerme una nueva vida, nuevas amistades. No, no tienes nada que agradecer. No sé cómo pudo ella cambiarte por Jorge. Yo no lo habría hecho jamás. No, no sé dónde anda. Salí muy temprano en la mañana. ¿Y la madre? Fue a visitar a doña Emilia, que está enferma otra vez. Pero volví hace un rato. Oye, ¿hablaste para saber de ellas o para saludarme a mí? A ti te hablo por la noche al condominio. Procuraste a regreso de las nueve, ¿de acuerdo? Sí, pero dime algo antes de colgar. ¿Algo? ¿Como qué? ¿Me quieres? ¿Me echas de menos? Ay, por favor. Por favor, esas cosas no hay que estarlas repitiendo. Sí. Sí la hay. Yo tengo que oírlo, tengo que estar segura. Mira, cuando regrese y veas lo que te compré aquí, lo vas a estar. Pero, pero oye, es que... Después te llamo. Cuídate, ¿eh? Hasta luego. ¿A qué hora entraste? Ahorita, ¿por qué? Porque es de mala educación oír lo que otros hablan. Era... Era mi novio, ¿sabes? El de mi pueblo que acaba de... De llegar. Ay, aquí está. Chamaco sangró. ¿Quién te le fue yo? Ah, mi novio, señora. Acaba de llegar de San Mateo y quiere verme. ¿Puedo salir en la noche, señora? Claro que sí. Gracias. Sara. Señora. ¿Por qué de un tiempo a esta parte solo ponen flores blancas en los jarrones? Ay, señora, me da muchísima pena, pero ya se lo dije el otro día. Son las manillas, supersticiones de mi tía Carmen. Ah, sí, ahora recuerdo. Ella asegura que las flores blancas y el agua bendita, rociada por todos los rincones de la casa, alejan el mal. Pero si usted quiere, pues, yo puedo cambiar las flores por otro color. No. Así es también. Pon flores blancas en toda la casa. Es necesario que Dios vuelva a entrar aquí. Ven. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.